Buenos días, le habla la maestra Lila Margarita Martínez Añe, asignada al cuarto grado A por el Colegio Antonio Nomini. Apreciados representantes y queridos alumnos, hoy les doy la bienvenida al nuevo año escolar 2021-2022, con la protección de Dios y la vida en de Chiquinquirá. Además, aseguro estoy que con la ayuda de mis queridos representantes obtendremos una enseñanza-aprendizaje exitosa en todos los objetivos a desarrollar. Así que, con amor, con alegría, con entusiasmo, vamos a iniciar este nuevo año escolar 2021-2022. ¡Chao!